Libro del profeta Daniel, capítulo número 4, vamos a leer el versículo 10 hasta el versículo 15 Lo haremos en el nombre del Padre, del Hijo y la unción del Espíritu Santo de Dios, Amén Vamos a leer unidos, dice el verso 10 Estas fueron las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama Me parecía ver en medio de la tierra un árbol, cuya altura era grande Crecía este árbol, y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo Y se le alcanzaba a ver desde todos los confines de la tierra Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos Debajo de él se ponía la sombra, las aves, las bestias del campo Y en sus ramas hacían morada las aves del cielo Y se mantenía de él toda carne Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama Que he aquí un vigilante, y santo descendía del cielo Y clamaba fuertemente, y decía así Derribate el árbol, y cortad sus ramas Quitatele el follaje, y dispersad su fruto Váyanse las bestias, que están debajo de él Y las aves de sus ramas Es decir, tumben el árbol, quiten las ramas Quiten el follaje, quiten el fruto Que se vayan los animales que le acompañan Pero, versículo 15 La cepa de sus raíces Dejaréis en la tierra Con atadura de hierro y de bronce Entre la hierba del campo Sea mojado con el rocío del cielo Y con las bestias sea su parte Entre la hierba de la tierra Amén Quiero hablar esta noche sobre el tema Aún te queda la cepa Aún te queda la cepa Quise resaltar lo que le ocurrió al árbol Del cual hemos leído esta noche Le quitaron ramas Le quitaron frutos Le quitaron el follaje Lo tiraron al suelo Pero, la cepa de sus raíces Dios dijo, amárrenla Aseguren esa cepa con hierro y con bronce Para que nadie la arranque Para que no corra el peligro De que alguien la saque de ahí Aún te queda la cepa Es el tema que quiero hablar esta noche La cepa es la parte inferior de un árbol Cuando se corta un árbol Se derriba un árbol Se corta un árbol Ese tronquito que queda Que mantiene las raíces unidas bajo tierra A eso se le llama cepa Es la cepa del árbol Repito, la cepa es ese tronquito de madera Que queda sobre la superficie de la tierra Se derribó un árbol grande, frondoso Pero al derribarse Queda un tronquito Y ese tronquito Conserva las raíces unidas Y las mantiene bajo tierra Esa es la cepa El tema de esta noche es Aún te queda la cepa Vengo a decirle a una mujer Que siente que su matrimonio se acaba Vengo a decirte esta noche Aún queda la cepa de tu matrimonio Vengo a decirle a algún varón Que siente que su familia se destruyó Y que el diablo la tiró al suelo Vengo a decirte Que aún queda la cepa De tu familia Vengo a decirle a alguien Que tiene de Dios A quien Dios usó un día Pero por alguna razón Perdió eso que tenía Vengo a decirte Que aún queda la cepa de tu ministerio Que aún queda la cepa De los dones que Dios te entregó Aún te queda la cepa Alguien aplauda fuerte Al Dios de toda gloria esta noche Yo no sé si usted pueda mejorar Ese aplauso Es más No sé si además de aplaudir fuerte Pueda gritar gloria a Dios Pueda gritar aleluya Aún te queda la cepa Aleluya Con gloria al nombre del Señor Aún te queda la cepa Por allá en el año 612 Antes de Cristo El imperio sirio Que había Que había llevado a cautivo Israel Usted sabe que Israel Se dividió en dos reinos Reino del norte Reino del sur El reino del norte Conformado por Diez tribus Y quedó como Israel Y el reino del sur Conformado por dos tribus Y quedó como Judá Siria Era el imperio del entonces Y cautivó a Israel Pero por allá en el año 612 El imperio de Siria Entra en crisis Hay divisiones entre ellos Y se está levantando Un nuevo imperio Lo lidera un hombre temible Sanguinario Un hombre con una visión Arrolladora Con el hambre De conquistar al mundo entero Es el imperio de Babilonia Y quien lo comanda Es un hombre llamado Nabucodonosor Este hombre cree Que es posible Destruir las potencias Que se atraviesan Y levantar un grande imperio Un poderoso imperio Nabucodonosor En el año 586 589 aproximadamente Es ya un imperio reconocido Las ciudades tiemblan Las naciones tiemblan Ante el nombre Nabucodonosor Su imperio Su imperio Y su ejército Es uno de los más sanguinarios Que hay sobre la tierra Cuando entraban A una ciudad Para conquistarla Derribaban las murallas Los muros A las familias Que encontraban A los hombres Y sus mujeres Los Los torturaban De una forma terrible A los hombres Los cogían vivos A los príncipes Y le quitaban la piel Como quitarle el cuero A una vaca Vivos Le quitaban la piel Le echaban sal Y lo dejaban Que muriera en el sol A las mujeres embarazadas Le abrían el vientre Sacaban la criatura De su vientre Y golpeaban la cara El rostro De aquella mujer Con el feto Que habían sacado A los niños recién nacidos Los agarraban Y los estripaban Los estrellaban En las paredes En los muros Era un ejército diabólico Prontamente Nabucodonosor Se convirtió En un hombre temible Sanguinario Terrible Bendito sea el nombre Del Señor Y en el 586 Las tropas De Nabucodonosor Entraron a Judá Y cautivaron a Judá Se llevaron Lo mejor que tenían Hicieron estragos Terribles Las murallas De Jerusalén Cayeron al suelo Hicieron estragos Terribles Violencia Sangre corrió Por toda parte Pero se llevaron Lo mejorcito Que tenían Se lo llevaron Para Babilonia Para el imperio De Babilonia Y entre esas personas Que se llevaron Cautivos Iba un jovencito Llamado Daniel Un muchacho Con principios cristianos Con temor de Dios Aprendió De esta casa Que no importa Donde estuviera Había que guardar A Dios Guardar la palabra Así que Ese jovencito Llamado Daniel Estuvo en la corte Del Nabucodonosor Su firmeza Su principio Su fe en Dios La gracia de Dios Sobre él Hizo que prontamente Sobresaliera Sobresaliera Y se convirtió En uno de los hombres De confianza Del imperio Era uno De los más sabios O el más sabio Entre todas las personas Que habían Sobre el imperio Un día cualquiera El Rey de Reyes Y Señor de Señores El que no tiembla Ante ningún hombre Sanguinario Sobre esta tierra Aquel ante el cual Todo hombre Por valiente Que se crea Un día Tendrá que doblar Sus rodillas Y reconocer Que hay uno Que gobierna Sobre todos Que hay uno Que su reino Es sepinterno Que es para siempre Eterno Ese Dios de Gloria Un día Trastornó El imperio De Nabucodonosor Ese hombre Sanguinario Que todo el mundo Temblaba ante él El Dios de toda Gloria Un día vino de noche Y tan solo Le dio una visión Tan solo Le habló por sueño Y fue suficiente Para trastornar A Nabucodonosor Para robar su paz Y su tranquilidad Buscó a toda la gente Sabia de su palacio Alguien que le interpretara Ese sueño Y nadie pudo Y de repente Le dijeron Hay un hombre Hay un hombre Que es sabio Hay un hombre Que es más sabio Que todos los magos Los astrólogos Los adivinos Que tienes en este palacio Porque sobre él Está el Espíritu de Dios Está el Espíritu de uno Que es el Dios De los dioses Que es poderoso Que es grande Y temible Llámalo a él Y él te va a revelar El sueño Y llamaron a Daniel Y Nabucodonosor Les relató El sueño Que acabo de mencionarle Esta noche En ese sueño Observa que hay un árbol Grande Frondoso Que se ve Desde todos los confines De la tierra Tiene frutos Tiene ramas Las aves Hacen nido En sus ramas Los animales Están debajo de él Dependen de él Comen de su fruto Y se acobijan Bajo la sombra De ese buen árbol De ese grande árbol Pero de repente Hay una orden del cielo Que dice Derriben el árbol Córtenlo Quiten las ramas Quiten el follaje Dispersen sus frutos Eso tiene Intrigado a Nabucodonosor Les revela A Daniel El sueño Y Daniel Le da la interpretación Del sueño Daniel Daniel dice Efectivamente Tengo palabra de Dios Para ti Rey Sé que eres un hombre Sanguinario Sé que eres un hombre Terrible Pero te tengo que decir No te voy a cambiar El mensaje No te voy a disfrazar Lo que Dios Te ha mandado A decir Aunque desearía Que este sueño Sea para tus enemigos Te tengo que decir Lo que este sueño Significa Y Dios le dice Ese árbol Que viste Eres tú Nabucodonosor Esa es una palabra De Dios Para ti Es algo de Dios Tú te creías Intocable Pensabas que podías Hacer lo que quisieras Y que nadie Te iba a poner Un tate quieto Te equivocaste El Dios De toda gloria Te envía este mensaje Contundente Y empieza a hablar Sobre ese árbol Escuche por favor En esta visión Ese árbol Es Nabucodonosor Yo entiendo Que hay una regla De la hermenéutica bíblica En la que Nos hace considerar Que hay parte De las escrituras Que solo se aplica A una persona A una tribu A un pueblo A una edad Entiendo eso perfectamente Considero que este es Uno de esos Pasajes en la Biblia Que fueron Para un hombre Sin embargo Aunque la historia El suceso Es para un hombre Los principios Los principios Que esta historia Enseña Traspasan la barrera De la cultura De los años De los tiempos De las edades Y vamos a tomar Que se hizo grande Fuerte Que se hizo Poderoso Pero Dios Manda cortarlo ¿Cuál fue el pecado De Nabucodonosor? Porque ese árbol Lo mandan a cortar Por el orgullo El orgullo De Nabucodonosor El día Que Nabucodonosor Dijo La grandeza Esto que ves Es el resultado De mi fuerza El poder De mi mano Lo he construido Por mis habilidades Y no le dio La gloria A Dios Observe Dios No lo cortó Por lo que El desastre Que le hizo A su pueblo Dios no lo cortó Porque Porque Torturó A la gente De su pueblo Pero cuando Se metió Con la gloria De Dios Cuando le robó La gloria A Dios Dios dijo Esta si no Te la puedo Dejar pasar Te puedo Dejar pasar Que le hiciste Estaño A mi pueblo Pero que me robes La gloria A mi Que seas orgulloso Prepotente Vanaglorioso Eso no te lo puedo Dejar pasar El pecado De Nabucodonosor Fue robarle La gloria A Dios Fue decir Todo lo que tengo Ha sido por mi fuerza Ha sido por mi poder Y se olvidaba De que lo que había alcanzado Era porque Dios Se lo había permitido Que lo que había alcanzado Era porque Cada día Que se levantaba El creador Le permitía respirar Le regalaba El don De la vida Le daba Las fuerzas Todo lo que tenía Era porque El creador Se lo había permitido Que terrible es Cuando dejamos De dar la gloria A Dios Cuando nos tornamos Orgullosos Y prepotentes Cuando creemos Que no necesitamos De Dios Cuando pensamos Que por nuestra experiencia Que por nuestra habilidad Ya no necesitamos Postrarnos Ante Dios Que peligroso es Que peligroso es Cuando creemos Que podemos Comprar a Dios Porque diezmamos Tal cantidad O porque ofrendamos Tal cantidad Que podemos Manipular a un pastor O podemos Manipular las reglas De una iglesia Porque tenemos Cierto poder económico Que peligroso es Que peligroso es Hermano Cuando pensamos Que lo que ocurre Porque un enfermo Se sana O porque alguien Se convierte Es por la habilidad Que tengo Es por la labia Que tengo Es por las destrezas Que manejo Oye 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 Que peligroso es Cuando pensamos Que lo que ocurre Es por la gracia Que tengo Y nos olvidamos Que nada ocurre Si no es Porque Dios se mueve Que a menos Que Él extienda Su mano Ningún enfermo No se sana Nadie recibiría Poder de Dios Que todo lo que ocurre Es por Él Que peligroso es Cuando creemos Que porque estamos Jóvenes Llenos de vida Con belleza física Pensamos Que esto del Evangelio Es para ancianos O es para gente Menos que nosotros Que peligroso es Cuando pensamos Que por nuestro Nivel intelectual Que porque tenemos Una carrerita Por ahí Que porque tenemos Un arte Pensamos Que no necesitamos Del Dios de la gloria Que no necesitamos Venir ante el Creador Y arrodillarnos Ante Él Cada mañana Y decir Dios Sin ti yo no puedo vivir Que peligroso es Cuando olvidamos Que lo que tenemos Se lo debemos Ese Dios de gloria Que peligroso es eso Pero igual de peligroso es Cuando venimos al culto Escuchen Cuando uno viene a la iglesia Uno viene a dar Uno viene a dar culto a Dios Usted sabía eso ¿Verdad que sí? Que el culto es Algo que uno le da a Dios Que hemos venido A ofrecer culto a Dios Hemos venido a rendirle culto a Dios Y que peligroso es Cuando venimos Y estamos En el culto Que le ofrecemos a Dios Y le robamos La gloria a Dios Y no le alabamos a Dios Y no le glorificamos a Dios Y nuestra lengua No exalta el nombre del Señor Nuestras manos No aplauden La grandeza del Dios De la gloria Nuestro corazón No palpita Ante la presencia Del Dios Que es real Que peligroso es Cuando no damos La gloria al Señor Ese fue el pecado De Nabucodonosor Robarle la gloria al Señor No darle la gloria a Dios Nabucodonosor creció Se hizo grande Y pensó que ya todo lo tenía Escuche por favor El problema no es crecer El problema no es crecer El problema es sentirnos grandes El problema no está en crecer Dios quiere que crezcamos Nos ha congregado aquí Para que crezcamos en el Espíritu La Biblia dice Yo sembré a Polo Regó Pero el crecimiento Lo ha dado Dios Es Dios el que da el crecimiento Los crecimientos vienen de Dios El problema no es que crezcas El problema no es que te hagas fuerte El problema es que te sientas grande Que te sientas intocable Que sientas que ya te tienen que tratar Como un superhéroe O algo por el estilo Que ya te tienen que tratar con pinzas Porque eres el evangelista Porque eres el músico principal de la iglesia Porque eres el pastor de la iglesia más grande El problema no es crecer El problema es sentirnos grandes Ese es el problema Es cuando sentimos que somos grandes Ese fue el problema de Nabucodonosor Que creció no Dios permitió que creciera El problema de Nabucodonosor fue El día que se sintió grande El día que sintió Es que yo soy lo más importante aquí Es que como yo no hay otro Es que si no fuera por mi habilidad Por mi brazo Por mi fuerza Aquí no ocurre nada Es que si no soy yo el que predica No pasa nada Es que si yo no soy el que canta No pasa nada Es que si yo no soy el que dirige No pasa nada Es que si no es a mí el que invitan Olvídate Eso no va a quedar igual El problema no es crecer El problema es sentirnos grandes Cuantos alaban la gloria del Señor Y el crecimiento De alguna manera trae agarrado así Esa sensación de independencia De querer sentirnos libres De ya no rendirle cuenta a nadie Usted ve que un niño pasa De la niñez a la adolescencia Y en ese proceso de crecimiento Ya empiezan a sentirse Que no quieren darle cuenta No quieren estar sujetos a papá o a mamá Ya no quieren decir para donde van No quieren sentirse sujetos a papá o mamá El crecimiento genera ese sentimiento De independencia De ya no rendirle cuenta a nadie No, yo estoy grande Ya yo tengo madurez Ya yo no tengo que estar rindiéndole cuenta A un pastor Algunos dicen Yo me someto a Dios Pero yo no me someto al pastor Entonces, ¿qué vas a hacer Con el versículo que dice Someteos a vuestros pastores Obedecedle a ellos ¿Qué hacemos con ese versículo entonces? ¿Lo arrancamos de la Biblia? ¿Lo quitamos? A veces tratamos de disfrazar Nuestra rebelión con espiritualidad Diciendo, no, no Es que yo me someto a Dios mentiroso Si no te sometes a un pastor A quien ves Mucho menos te sometes al Dios A quien no ves Cuántos alaban la gloria del Señor En esta preciosa hora Pero el crecimiento Nos lleva a experimentar Esa sensación de independencia De no dar cuentas De sentirnos independientes Y ese fue el problema Y ese fue el problema de Nabucodonosor Cuántos alaban la gloria del Señor En esta preciosa hora Nabucodonosor Tenía un gran liderazgo Era temido y respetado Por eso era ese árbol grande Por eso era ese árbol grande Pero esta noche Esta noche representa tu ministerio Representa el ministerio que Dios me ha entregado Esta noche Ese árbol Representa tu negocio Tu empresa Tus sueños Tus metas Representa la iglesia Esta noche Esta noche Esta noche Este árbol Nos representa a usted Y a mi Querido hermano Nosotros estamos Representados en este árbol Esta noche A Nabucodonosor Lo derribó el orgullo Es posible que alguien aquí Sea ese árbol Que un día estuvo de pies Un día fuiste su líder Una persona que Dios usaba De una manera terrible Un día tu matrimonio Estaba de pies Estaba erguido La gente desde A distancia Decía Que matrimonio hermoso tienes Que familia hermosa tienes La gente decía Yo veo en ti un ministerio poderoso Esta persona tiene un ministerio grande Tal vez Eras tu ese árbol Que un día estuviste este pies Eras un árbol grande Se te alcanzaba a ver Desde los confines Desde distancia La gente decía Ese muchacho que va ahí Tiene un ministerio arrollador En vuelta de unos años Va a ser un evangelista extraordinario Va a ser un pastor terrible Va a ser una pastora Va a ser un evangelista Va a ser alguien terrible Es posible que tú seas ese árbol Que hace un tiempo atrás Agarraba el micrófono No tenía tal vez buena voz Pero cuando empezabas a cantar Los endemoniados eran libres La gente empezaba a lanzar La gente lloraba Había una unción sobre ti Y alguien dijo Hay un ministerio de alabanza poderoso Tal vez tú eras ese árbol Que un día tomabas el piano Tocaba Y cuando la melodía salía Había una atmósfera Que llenaba el lugar Donde estabas Tal vez eres tú Ese árbol Que agarrabas un versículo De la Biblia Te parabas en una esquina Y empezabas a hablar Y la gente empezaba a salir La gente que te escuchaba Decía Esta persona Tiene un ministerio Sin duda alguna Ese árbol Ese árbol nos representa A nosotros Ese árbol puede ser tu familia Puede ser mi familia Puede ser su matrimonio Que un día estuvo de pies Que un día estuvo fuerte Que un día tenías ramas Era hermoso La gente miraba Tu matrimonio Y decía Envidio al hogar que tienes Como me gustaría Que mi esposo Fuera como el tuyo Que mis hijos Fueran como los tuyos Este árbol Representa esa familia Que un día estuvo de pies Marchaba bien Iban todos temprano A la escuela dominical E iban a adorar a Dios Ocupaban la primera silla De la iglesia Y alababan al Dios De toda la gloria Ese árbol Representa tu familia Pero por alguna razón Ya no estás de pies Algo pasó Y te tiró al suelo Alguien dijo Corte en el árbol Corte enlo Y ese árbol Que estaba de pies Y firme Ahora cayó al suelo Está derribado En el suelo Cayó Ya no está de pies Ya no está fuerte Ya no está firme Alguien lo cortó Y estás en el suelo Tal vez así está Tu matrimonio hoy En el suelo Marchaba bien Hasta ese día Que algo lo cortó Marchaba también Tu vida espiritual Hasta ese día Que alguien lo cortó Marchaba también Tu ministerio Hasta ese día Que algo apareció Y te tiró al suelo Te derribó al suelo Quiero preguntarte esta noche ¿Qué fue lo que te tiró al suelo? ¿Por qué hoy no estás de pies? ¿Por qué ya no eres el mismo de antes? ¿Por qué ya no eres la misma de antes? ¿Por qué tu familia Ya no es la misma de antes? ¿Por qué ya no estás de pies? ¿Por qué ya no estás de pies? ¿Por qué ya no hay la misma vida de Dios Que antes había? ¿Por qué ya no ocurre lo mismo Cuando predicas? ¿Por qué ya no ocurre lo mismo Cuando cantas? ¿Por qué ya no ocurre lo mismo Cuando las puertas de tu casa Se cierran? ¿Por qué ya no hay la misma paz en la casa? ¿Qué te derribó? ¿Qué te tiró al suelo? Hay árboles que un día estuvieron de pies Eran líderes en la iglesia Pero los derribó la fornicación A otros los derribó el adulterio A otros los derribó una traición Los tiró al suelo Y nunca más Te ha vuelto a levantar Solo vívete recuerdos Un día tuviste de pies Pero desde ese día Cuando te golpeó Satanás Cuando Satanás te dio un golpe tan fuerte Que te tiró al suelo Nunca más Nunca más Te volviste a levantar ¿Por qué estás en el suelo? ¿Por qué ya no eres ese árbol de pies? Que todo el mundo admiraba Que Dios usaba Que las aves venían Ascendido en las ramas ¿Por qué estás en el suelo? ¿Por qué no eres el mismo de antes? ¿Por qué te encuentras descarriado hoy? Se suponía debiste haber llegado A este campamento Tal vez como un músico más O tal vez como alguien Que pasara a colectar las ofrendas Si no fue así Llegaste desanimado A punto de descarriarte en el suelo Pensando que tal vez sea tu última actividad ¿Qué fue lo que te tiró al suelo? ¿Qué fue lo que te golpeó tan fuerte Que te derribó? ¿Por qué te encuentras en el suelo? ¿Cuántos alaban la gloria del Señor esta noche? Pero el apóstol Pablo dijo Estamos derribados Pero no destruidos Es verdad Nos golpearon fuerte Y ahora estamos en el suelo Nos derribó la tentación Nos derribó un golpe de las tinieblas Nos derribó una adversidad en la familia Una crisis en el hogar Estamos derribados Dijo el apóstol Pero eso no significa Que estemos destruidos Tal vez llegaste aquí Y te sientes en el suelo Tal vez tu familia Está en el suelo Está derribada tu familia Pero vengo a decirte No está destruida Aún hay esperanza Aunque estés en el suelo Aún hay esperanza Estás derribado Pero no estás destruido La mano de Jehová Te puede levantar hoy Aplauda fuerte Al Dios de toda gloria Esta noche Aleluya Pero el enemigo No solo se conformó Con que estuviese en el suelo El árbol Ahora dice Está en el suelo Ahora quiten las ramas Corten las ramas Las ramas Serán el lugar donde Las aves Llegaban a ser nido Esas ramas Representan los ministerios Representan los dones Representan los talentos Las capacidades Que Dios usa Para bendecir a las almas Que andan como aves De un lado para otro Donde pueden hacer nido Eso representan las ramas Este árbol está en el suelo Y ahora le dicen Corten las ramas Quítenle el ministerio Quítenle el don que tenía Quítenle el talento que tenía Quítenle las ramas Quítensela Y ahora no solo está en el suelo Además de que está en el suelo Ya no tiene ramas Le quitaron las ramas Se las cortaron Es posible que el enemigo Te haya quitado El ministerio Te haya quitado Un liderazgo Es posible que el enemigo Te haya quitado Dones que operaban en tu vida Te haya quitado Un talento Una capacidad Yo no sé que ramas Te ha quitado el enemigo Pero te encuentras Sin ramas Esta noche Te dieron un golpe fuerte Te tiraron el suelo Y te quitaron las ramas Pero el enemigo No solo se conformó Con quitarle las ramas Ahora dice Quítenle el follaje El follaje que tiene Quítenselo El follaje Es lo que le da Vistosidad al árbol Es lo que hace Que el árbol sea hermoso No es igual Un árbol con follaje Y un árbol Que no tiene follaje El follaje Representa La gracia de Dios Que adorna al cristiano Es la gracia de Dios Eso es el follaje Ahora se le dice Quítenle el follaje Quítenle la gracia que tiene Cuántos bendices En el nombre del Señor Esta noche Hay gente que un día Estuvo de pies Hoy están en el suelo Y ya no tienen la gracia de Dios Yo no sé si alguien aquí Ha tenido la oportunidad De ver a una persona Que un día fue cristiano Lleno de la presencia de Dios Usted por alguna razón Se ausentó Y no le vio más Y después de un tiempo Se dio de cara con él Y esa persona Está ahora descarriada Tal vez a usted le ha pasado Lo que a mí me ha pasado Su semblante cambió Ahora se ve Como maltratado de la vida Como viejo Como atribulado Ya no Ya no irradia Eso mismo que tenía antes Cuando la gracia de Dios Estaba sobre él Eso es gracia de Dios Es eso que hace Que lo ordinario Sea extraordinario Gracias de Dios Es eso que hace Que aunque tu voz No sea hermosa Pero agarras el micrófono Y empiezas a cantar Y algo especial Empieza a ocurrir Eso es gracia de Dios Es que aunque no sabes hablar Aunque maltratas las palabras Aunque no sabes hablar Pero te paras al frente Y aunque ni siquiera Sepas mirar a la gente Mires abajo Pero hablas Esa palabra Se mete dentro del corazón Y la gente dice Cuando él predica Yo siento algo Especial Hay algo Cuando esa persona Me habla Eso se llama La gracia de Dios Es la gracia de Dios Gracias de Dios Es posible que el enemigo Te haya quitado La gracia Que la gracia de Dios Ya no esté en tu vida Te arrebataron La gracia Pero el enemigo No solo se conforma Con tirarlo al suelo Con quitarle las ramas Con quitarle el follaje Ahora dice Sus frutos Dispersen sus frutos Acarren los frutos Y arranquenlos Y tírenlos Dispersen los frutos Que tiene Que no quede fruto en él Los frutos Representan las cualidades Que 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 Evidencian Un cristianismo genuino Frutos Es lo que evidencia Un cristianismo verdadero El Señor dijo Por sus frutos Los conoceréis Por sus frutos Son esas cualidades Son esas cualidades Que evidencian El cristiano verdadero Hay gente a quien El enemigo Le ha quitado Los frutos Por eso Usted los ve hablar Y no hablan Como cristianos Tienen palabras Que usan Los inconversos La forma de saludarse Uno al otro Es como los inconversos Porque el enemigo Les quitó los frutos Y ya uno no sabe Si es cristiano O no es cristiano Su forma de hablar Aunque Aunque Tenga una Biblia En la mano Pero su forma De hablar Confunde Habla como el que No tiene a Dios ¿Por qué? Porque el enemigo Le quitó los frutos Y ya no tiene frutos Que lo identifican Como un cristiano Verdadero O tal vez El diablo Te haya quitado Los frutos De un verdadero Cristiano Te estirpó Te espalció Los frutos De Dios En tu vida Y ahora Cuesta reconocer Que seas un cristiano Verdadero Y cuando llegas Una parte Y dice Yo soy cristiano La gente te mira De pie a cabeza Y dice Tú eres cristiano Y tienes que sacar Hasta la cédula Para que te crean Que eres cristiano Porque no hay frutos Pero cuando hay frutos La gente te ve de lejos Y dice Ese muchacho Que viene allá Esa mujer Que viene allá Ese señor Que viene allá Es cristiano Donde se meta Te puedo asegurar Que ese que viene allá Es cristiano Por la forma Como camina Por la forma Como habla Por la forma Como trata El sexo opuesto Por la manera Como se relaciona Con los demás Porque no dice mentira Porque no maltrata Con palabras Porque no lo oyes Gritar en casa Porque no lo ves Pelear en la calle Ese tiene que ser cristiano Porque hay frutos En el que evidencia Un cristianismo verdadero Pero hay personas A quien el diablo Le ha quitado los frutos Se los arrancó Y los esparció Y ya no hay esas cualidades Que evidencian Un cristianismo verdadero Pero el enemigo No solo se conformó Con quitarle los frutos Ahora dicen Las bestias Los animales Los animales Que siempre Están debajo de él Que le acompañan Que comen de él Váyanse Déjenlo solo Que experimente Una soledad nociva Déjenlo solo En el peor momento De su vida Y déjenlo solo En el momento Más duro De su vida Y lo van a dejar solo Así que este árbol Ahora está en el suelo Sin ramas Sin follaje Sin fruto Y solo Abandonado Las personas Los animales Que antes comían de él Que recibían La sombra de él Ya no están En el peor momento De su vida No se encuentran Es posible Que alguien aquí Diga pastor Ese sueño De Nabucodonosor Pensándolo bien Es una fotografía De mi vida Pareciera que usted Me estuviera contando La vida mía Estoy en el peor momento De mi vida Y mis amigos Me han dejado solo Atravieso el peor momento De mi familia Y después que ayudé A tanta gente Esa gente A la que un día ayudé Me dio la espalda La gente que llegaba a mí Los que decían Ser mis amigos Los que daban golpe De espalda Y me decían Eres el mejor amigo Que tengo Estoy atravesando El peor momento De mi vida Y ellos se han convertido En mis enemigos Ya no puedo confiar En ellos Es posible Que te sientas solo Que te han dado la espalda Rodeado de personas Pero solo Rodeado de gente Pero sin atreverte A hablar Por temor A que te señalen A que te cuestionen Rodeado de personas Que dicen Te aman Pero sin atreverte A hablar Por temor Por temor A que con lo que digas Te pueden volar La cabeza Te pueden dañar En el peor momento De tu vida Y solo Sola En el peor momento De tu matrimonio Y sin saber Que puerta tocar Sin saber Sin saber Sin saber a donde ir En el suelo Derribado Y sin saber Que hacer Cuanto salaban La gloria Del Señor Este árbol Parece que Se acabó Podríamos decir Ya no hay esperanza Ya no hay remedio Ya no hay nada Que hacer Todo terminó Para él Pero el enemigo Dijo Le quité Lo tiré al suelo Le quité Las ramas Le quité El follaje Le quité Los frutos Pero no estoy Tranquilo Porque la sepa El problema Es la sepa El problema Es que las raíces Todavía está Bajo tierra Y el enemigo Decía Yo no estoy Conforme No me conformo Con que está En el suelo No me conformo Con que no Tenga frutos La sepa De las raíces Está bajo tierra Y como el Dios De gloria Todo lo sabe El Dios De gloria Había dicho Las raíces Aunque lo tiren Al suelo La sepa De sus raíces La van a amarrar La van a asegurar Con hierro Y con bronce Van a poner Atadura de hierro Y atadura de bronce De manera Que cuando el que Lo cortó El que le quitó Las ramas El que le quitó Los frutos El que espantó A sus amigos Venía y dijo Voy a arrancar Ahora que quería arrancar Lo único que quedaba No podía arrancarlo Porque el Dios De gloria había dicho No, no, no Esa cepa No la toque Esa cepa Debe quedar Bajo tierra O a su nombre Que el diablo no te pudo quitar La cepa de tus raíces Están todavía bajo tierra Alguien aplauda fuerte al Dios de gloria esta noche Aplauda fuerte al Dios de toda gloria Aún te queda la cepa Tal vez el diablo hizo que tu esposo se fuera Tal vez el diablo derribó tu matrimonio Y lo partió en pedazos Tu matrimonio cayó Tal vez el diablo te quitó lo que más amabas Pero yo te vengo a decir en el nombre del Señor Aún queda la cepa de tu matrimonio Es verdad La cepa es algo que no se ve No es atractivo, no es llamativo Usted puede pasar al lado de una cepa Y ni siquiera notar que haya una cepa bajo tierra Es cierto que cuando solo queda la cepa No se logra ver Porque las raíces están bajo tierra Pero esa cepa, ese tronquito es un testimonio Ese tronquito está gritando Las raíces están aquí todavía Aquí un día hubo un árbol grande Y aunque el árbol no está Aunque las ramas no están Las raíces de ese árbol están aquí todavía Hay un tronquito de matrimonio Que está diciendo es verdad Aunque ya no está el cariño que antes tenía Aunque ya no está el amor que antes tenía Aquí todavía están las raíces De un matrimonio que el diablo cortó Que el diablo tiró el suelo Hay raíces todavía aquí que hablan De un matrimonio que un día estuvo aquí Hay una cepa Que está gritando aquí en el corazón de este hombre En el corazón de esta mujer Un día hubo un ministerio Es verdad ya no se ven ramas Ya no se ve follaje Ya no se ve altura Pero aquí todavía hay un tronquito Que dice están las raíces Todavía están las raíces De un evangelista Todavía están las raíces De un pastor Todavía están las raíces De un salmista Todavía están las raíces De un hombre de Dios Todavía están las raíces Es verdad Está en el mundo Se descarrió Cayó en pecado Pero todavía hay raíces aquí Raíces que hablan Que un día hubo un hombre de Dios allí Levante sus manos un momento Al cielo por favor Bátalas de un lugar a otro Y adore la gloria de Dios El poder de Dios Abra aquí Vasaya El poder de Dios está aquí Esta noche Yo siento el Espíritu de Dios Que se pasea en este lugar El poder de Dios está aquí Esta noche Adora la gloria del Señor Esta noche Esa cepa Ese tronquito de madera Es un testimonio Que ahí un día Hubo un árbol fuerte Pero me llama la atención La orden de Dios La orden de Dios es Ese tronquito, esa cepa Quiero que la aseguren con hierro Y con bronce Coloquen una atadura Una pita de hierro Y amarrenla con hierro Pero no solo con hierro Quiero que también lo amarren con bronce Escúcheme El hierro Nos habla de la fuerza Para soportar la adversidad De eso nos habla el hierro Es la fuerza que soporta la adversidad Es la fortaleza en la tribulación De eso nos habla el hierro De manera que Dios dice Sé que la prueba que le vino es grande El golpe que recibió fue fuerte Pero quiero que lo amarren con hierro Quiero que pongan una atadura de hierro Allí sobre él De manera que cuando el enemigo Va a venir a arrancar esa cepa El diablo dice Ya estás acabado Ya te destruiste Ya no tienes fuerza Y el diablo intenta sacarte Y dice Pero por qué no te puedo arrancar Por qué todavía estás en el campamento Si se suponía que ya estabas descarriado Si se suponía que nunca más Ibas a pisar una iglesia Si tú habías dicho Que no ibas a congregarte más Porque es que todavía estás en ese campamento Porque es que intento arrancarte Y no te puedo arrancar Y el diablo tiene que ver que hay hierro Que lo que pasa es que hay una atadura de hierro Hay una fuerza que no es tuya Hay una fuerza que no viene de tus fuerzas Que viene de Dios Es hierro que Dios ha puesto La razón por la que todavía estás aquí esta noche Tú deberías estar descarriado Usted debería estar descarriado hace rato Usted debería estar fuera Perdiéndose en el pecado Pero estás aquí Es verdad que ya no estás arriba Es verdad que ya no tienes rama Pero estás todavía aquí No por tu fuerza Es que Dios te gloria Aseguró tus raíces con hierro El hierro es la fuerza Para soportar la prueba Cuando llegan esos momentos Que tú dices Yo no puedo más Tal vez tú le has dicho a alguien Yo no soporto más Ya no aguanto más Yo no soporto más mi matrimonio Ya no aguanto más Tal vez usted le ha dicho a alguien Me dan ganas hasta de quitarme la vida Me dan ganas de irme Como quisiera desaparecer y perderme Ya no aguanto más Creo que no voy a poder Tal vez has llegado ante el pastor Ante la pastora A decir pastor Entrego el cargo Ya no aguanto más Entrego Ya no soporto más El diablo me está dando duro A mi familia se viene abajo Y ya no puedo más Y cuando tú has dicho Ya no puedo más Cuando has dicho el pastor presidente Yo entrego el ministerio pastor Ya no sigo pastoreando esa iglesia Ya no puedo más Siento que los problemas me están acabando Ya no aguanto más Y cuando crees que todo acaba Cuando tú dices Yo ya no tengo fuerzas Y de repente Te vas a casa Estás en el rincón Vienes al culto Y cuando menos piensas Estás de rodillas ante Dios Diciendo Ya no aguanto más Y es cuando algo viene sobre ti Empiezas a llorar Algo empieza a meterse en tu vida Y de un momento a otro Es como una fuerza sobrenatural Que se mete en tu vida Y te dice No, no, no La última palabra No la tiene el médico La última palabra No la tiene tu esposo Tu esposa La última palabra No la tiene el diablo La última palabra La tiene el Dios de la gloria Y yo estoy contigo Y cuando tú pensabas en entregar Cuando tú decías Hasta aquí llego Ya no continúo más Es como que algo se mete dentro de ti Y te hace estar de pies Y dices Pastor Ya no voy a entregar Dios tragó conmigo Dios me habló Ahora es cuando más fuerte Voy a agarrar la espada Ahora es cuando más voy a pelear Oh, aplauda fuerte al Dios de la gloria Esta noche De eso no se habla el hierro La fuerza para soportar la prueba Ahora entiende por qué estás de pies todavía Ahora entiende por qué aún alabas a Dios Con todo lo que te ha pasado Usted no debería estar aquí Usted no debería ser cristiano Con todo lo que le ha tocado vivir Lo que tus ojos han visto Lo que tus oídos han oído Tal vez usted no debería ser cristiano Pero la razón por la que estás aquí Es porque Dios ha puesto una atadura de hierro en ti Y el diablo ha venido para arrancarte de la iglesia El diablo ha dicho Te voy a arrancar de este concilio Pastor Te voy a arrancar de aquí Te voy a arrancar de esta iglesia Yo no me conformo con que estés en disciplina solamente Yo no me conformo con que tu hogar Este como está Yo lo que quiero es arrancarte de raíz Yo lo que quiero es sacar este problema de una vez por todas Pero cuando el diablo ha querido arrancarte Han habido unas fuerzas Que te han mantenido Y esas fuerzas no son tuyas Ha sido la fuerza de Dios ¿Sabes por qué? Porque aunque ha sido derribado Aunque te quitaron las ramas Aunque ya no tienes follaje Aunque ya no tienes fruto Dios sigue creyendo en ti Dios dice No me saquen este tronco Yo sé que estás derribado Yo sé que estás descarriado Yo sé que no es el mismo de antes Yo sé que ya no está en el nivel espiritual Que antes estaba Pero con ese tronquito no se metan No me saquen ese tronco de esa iglesia Ese tronquito que ustedes ven ahí Va a retoñar Ese tronquito que ustedes ven ahí Va a volver a salir Ese tronquito que ustedes ven ahí Lo voy a levantar con mayor unción Lo voy a levantar con mayor poder El Dios de gloria ha dicho Ese tronquito no lo saquen Voy a perder hierro Lo voy a amarrar con hierro Cuanto salaba la gloria del Señor Pero cuando el diablo ha querido arrancarte No solamente ha encontrado hierro También ha encontrado bronce El bronce Nos habla del juicio del pecado De eso nos habla el bronce Del juicio del pecado El bronce nos habla de la redención De eso nos habla el bronce Ahora ¿Por qué? ¿Por qué bronce? ¿Por qué atadura de bronce? Porque una de las herramientas más fuertes Que el diablo utiliza con el que ha caído Es el sentimiento de culpa Lo que más le da resultado al diablo Con alguien que ha sido derribado Es trabajarlo con un fuerte sentimiento de culpa El diablo empieza a decirte Tú no mereces que Dios te perdone Hipócrita Quien te ve en el campamento Y que levantando la mano Si la gente que está a tu lado Supiera lo que tú hiciste Antes de ir al campamento Y el diablo empieza a atacarte con eso Tú no mereces que Dios te bendiga Para que lo intentas Y que levantando las manos Eso que el pastor dice Que Dios va a derramar su Espíritu Santo Eso no es contigo Mírate tú eres un pecador Mírate todo lo que tú has hecho Y el diablo empieza a atacarnos Con sentimiento de culpa Tú intentas levantarte Quieres meterte en el ambiente Quieres levantar los brazos Y adorar a Dios Pero está ese sentimiento de culpa Que te hace sentir miserable Que te hace sentir destichado Que te hace abrir los ojos Y decir es verdad Yo estoy ilusionándome Que Dios me va a tocar Si yo no merezco que Dios me toque Si un día yo era un árbol grande Y dejé que me derribaran Si yo entregué las ramas que tenía Si yo cambié lo que Dios me dio Por unos minutos de placer Si yo entregué lo que Dios me dio Por un plato de lentejas Como se me ocurre pensar Que Dios me va a bendecir otra vez Eso no es para mí Eso que el pastor está hablando No es para mí Yo no merezco que Dios me bendiga Si hay algo que al diablo le da resultado Es cuando empieza a trabajarnos Con sentimiento de culpa Es cuando empieza a decirte Dios a ti no te puede tocar Tú hiciste cosas que ni siquiera Papá y mamá saben Que tu esposo no sabe Si tu pastor se enterara De lo que tú hiciste Te excomulgarían de la iglesia Te sacarían de la iglesia Si la gente supiera lo que tú hiciste Mira, nadie se te acercara al lado El que está a tu lado se pararía Si supiera lo que tú hiciste Y el diablo empieza a atacarte por ahí Así que cuando el diablo venía Arrancar esa cepa Arrancar esas raíces Y el diablo venía a decir Oye, si ya tú estás en el suelo Encontraba que ahí había bronce Ese bronce estaba diciendo Es verdad Él pecó Es cierto Él pecó y merece la muerte Es verdad Él pecó y no merece Que Dios lo bendiga Pero diablo Te recuerdo Que en la cruz del Calvario Yo ocupé el lugar Que Él merecía Yo morí por Él Mira mis manos Mira las manos que tengo Yo pagué un precio por Él Es verdad Él lo que merece es muerte Por haber pecado Pero yo morí por Él En la cruz del Calvario Yo soy el abogado de Él Oh, a su nombre sea la gloria Y mi sangre lo limpia De todo pecado Y aunque no merezca Que yo lo bendiga Lo hago por gracia Lo hago por gracia La redención El bronce habla de eso Del juicio del pecado El bronce está diciendo Él no merece que Dios lo bendiga Pero el bronce dice Pero hubo uno Que pagó el precio Por Él ya Hubo uno Que pagó el precio Por Él Hijitos Estas cosas Os escribo Para que no peguéis Pero si alguno Ha pecado Abogado Lo tenemos Para con el Padre A Jesucristo A su nombre sea Toda la gloria A su nombre sea Toda la gloria A su nombre sea Toda la gloria Por eso si el justo cayere No quedará postrado Si siete veces cayere el justo Siete veces Le levantará Jehová Le levantará Jehová Le levantará Jehová Esta noche hay bronce Hay bronce sobre ti Yo no sé que el diablo Te está diciendo Tal vez el diablo Te diga Tú eres la culpable De que tu hogar Se haya destruido Tú mereces que tu familia Se haya destruido Tú no mereces Que Dios te bendiga Tú no mereces eso Pero aunque el diablo Te diga eso Hay bronce Hay un Dios Que dice esta noche Yo pagué el precio Por ti en la cruz Del Calvario Yo pagué el precio En la cruz Del Calvario Por ti Y aunque no lo mereces Yo lo voy a hacer Por gracia Aunque tú no mereces Que yo te levante Yo te traje aquí Para levantarte Y no hay diablo Que lo impida Y no hay demonio Que detenga La mano de Dios Para levantarte Esta noche Hay un Dios Que dice esta noche Aunque tú estás En el suelo Aunque has perdido Lo que un día te di Aunque el diablo Te ha derribado Aún te queda la cepa Yo he permitido Que la cepa Esté bajo tierra La cepa Mantenía las raíces Las raíces Nos hablan De la doctrina De los principios La raíz Es lo que sostiene El árbol Nos habla De los fundamentos Las raíces Representan Las experiencias De la vida cristiana Cuanto salaba La gloria La gloria del Señor Observe Yo he hablado Con muchos descarriados Que pueden estar En manos Más endiablados Que el diablo Montanos Descarriados Terriblemente Pero con muchos De ellos He hablado Y me han dicho Mire Yo estoy perdido Sé que estoy perdido Pero nunca puedo olvidar Lo que Dios hizo Conmigo En aquel lugar Cuando fui A aquella actividad Todavía recuerdo Ese día Cuando sin Sin proponerme No levanté las manos Y hubo una unción Que cayó sobre mí Y empecé a llorar Todavía recuerdo Ese día Que Dios hizo Un milagro Conmigo Todavía recuerdo Ese día Que Dios me libró De la muerte Todavía lo recuerdo Porque las experiencias Son esas raíces Que aunque se corte El árbol Esas raíces Quedan bajo tierra Y el diablo Le tiene miedo A esas raíces El diablo Sabe lo peligroso Que es Las raíces Bajo tierra El diablo Sabe lo peligroso Que es una cepa Que tiene las raíces Bajo tierra Tú eres esa cepa Que el diablo No podrá arrancar Y que aunque el diablo Te quitó Lo que te quitó Tal vez alguien diga Pero bueno Ya no soy líder En la iglesia Ya no predico Ya no soy esto ¿Por qué me sigue Atacando al enemigo Porque el enemigo Ve la amenaza Que tú eres La cepa Que todavía está Bajo tierra Y el diablo Sabe que eso Es un peligro Que cuando ese tronquito Está bajo tierra La demora está Que la lluvia Del cielo Descienda La demora está Que la lluvia Caiga del cielo Aunque el tronco Solo quede un tronco Que mantenga Las raíces Bajo tierra Pero el diablo Sabe muy bien Que ese tronquito Es un peligro Porque en el momento Que la lluvia Descienda del cielo Y caiga sobre ese tronco Esas raíces Van a revivir Y ese tronquito Se va a revivir Quiero terminar leyendo Lo que dijo Job En el capítulo 14 Termino con esto Job capítulo 14 Gloria al nombre del Señor Verso 7 Dice así Porque si el árbol Fuere cortado Escúcheme Porque si el árbol Fuere cortado Aún queda de él Esperanza Retoñará aún Y sus renuevos No faltarán Si se envejeciera En la tierra Su raíz Y su tronco Fuere muerto En el polvo Al percibir El agua Reverdecerá Y hará copa Como planta nueva Si el árbol Si el árbol Fuere cortado Fuiste Solo quedó el tronquito De ese árbol Que un día Fuiste Te tiraron Al suelo Pero esta noche Esta noche La lluvia de Dios Va a descender aquí La lluvia de Dios Va a descender aquí Dios te ha sacado De la árida tierra Donde te encontrabas Y te ha traído aquí A este campamento Para derramar Su lluvia Sobre ti Job dice Al percibir El agua Reverdecerá Percibir Percibir es Sentir Antes que ocurra Al percibir El agua Reverdecerá Yo no sé si alguien aquí Tiene la suficiente Sensibilidad espiritual Como para entender Que hay una atmósfera Hay una nube grande Gestándose en este lugar Repito No sé si alguien aquí Tiene la sensibilidad Como para entender Que aquí Algo está a punto De suceder Tal vez alguien diga Pastor Yo me estaba durmiendo Repítame otra vez Lo lamento por usted Pero tal vez Alguien aquí Que aunque El cansancio Aunque cualquier situación Estaba afectándolo Dijo Yo necesito Esa palabra Y tal vez Tal vez alguien aquí Percibe El agua Percibe que algo de Dios Va a descender Eso es lo que necesitas Para que vuelvas a echar Copa como planta nueva Colócate de pie Por favor Ten la bondad Gloria al nombre del Señor Jesús Aún te queda La cepa Aún te queda La cepa Aún te queda La cepa La cepa de tu vida De tu matrimonio De tu familia Aún queda Y Dios te ha traído Esta noche Aquí Para derramar La lluvia Sobre tu vida Para derramar Lluvia Sobre ti Dios te ha traído Este campamento Para que puedas Reverdecer Para que hagas Copa como planta nueva Para que las ramas Vuelvan a salir Para que el follaje Vuelva Para que los frutos Vuelvan Dios te trajo aquí Para que ese tronquito Que parecía Ya no tenía esperanza Reverdezca En este campamento En este retiro En esta actividad Y el Señor Quiere hacerlo contigo Las personas Que sientan de Dios Pasar a este altar Quiero que corran Acá en esta noche Los que sientan de Dios Los que sientan de Dios Que deben pasar acá Quiero que corran Para acá esta noche Por favor Corran Salga del puesto Oh Gloria al Espíritu Gloria Gloria al Espíritu Gloria Gloria al Espíritu Santo Gloria Gloria al Espíritu De Dios Gloria Lo sugiere Me va a ayudar A recoger Las sillas De adelante Por favor Recojan Todas las sillas Que puedan recoger De adelante Los que están sentados Me van a perdonar Necesitamos recoger Esas sillas Oh Gloria Arriba 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 Cabasa Amakiba Espíritu De Dios Ay Shaba Amakiba Oh Gloria Oh Gloria Tú Tú eres Tú eres esa cepa Que el diablo No pudo arrancar Tú eres esa cepa Que debería haber estado fuera Pero estás aquí Pero estás aquí Tú eres esa persona Que debería haber estado fuera de la iglesia hace rato Pero tú mismo no te explicas cómo estás aquí todavía Tú eres la cepa La razón por la que estás aquí Es porque Dios te aseguró con hierro y bronce Es porque Dios dijo no No pueden arrancar a este hombre A esta mujer no la pueden arrancar A este pastor no la pueden arrancar A esta esposa de pastor no la pueden arrancar Sé que ha pasado por momentos terribles Ha recibido golpes Y le han quebrado las ramas Pero yo la necesito todavía Yo lo necesito todavía Dios ha asegurado la cepa de tus raíces Me estoy hierro Y ha puesto bronce Satanás ha intentado arrancarte de mil maneras Ha sentido la presión de Satanás para arrancarte Satanás ha querido arrancar la doctrina que Dios te dio Ha querido arrancar los principios que Dios te entregó Ha querido arrancar la fe que Dios te entregó Satanás ha querido arrancar de tu corazón el ministerio Arrancar de tu corazón el llamamiento al santo ministerio Satanás ha dicho voy a arrancarlo de una vez por duda Voy a arrancar ese sueño que Dios le entregó Voy a arrancar ese proyecto Esa visión que Dios le dio un día Voy a arrancar esa visión que Dios le entregó Satanás ha querido arrancar eso Satanás ha querido arrancar el amor que aún te queda de tu esposo Y si ese poquito de amor Eso que me hace orar por él todas las noches Aunque tú dices no quiero saber nada de él Me hizo tanto daño que no quiero saber nada de él Pero Satanás ha querido arrancar esa cepa Esas raíces que quedaron Esas experiencias vividas Esas raíces que hablan De un ministerio que un día fue próspero Que un día fue bendecido Pero que algo apareció en el camino y lo derribó Algo apareció, alguien, alguien apareció en el camino Y un hachazo tan fuerte que lo tiró al suelo Satanás ha querido arrancar eso Pero ha sido Dios, escúchame Aunque pelees con Dios y pelees conmigo Aunque reputas lo que hablo en el nombre del Señor Ha sido Dios el que ha guardado ese sentimiento que aún te queda Ha sido Dios el que lo ha guardado con llero y bronce ¿Sabes por qué? Porque Dios va a ser que la lluvia del cielo desirita Porque lo va a levantar Y va a ser Y cabazayama aquí va Poder de Dios esta noche 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 Ay sabra aquí va a llamar Mira en cualquier momento aquí se va a desatar una visión poderosa Yo siento esto hermano que esta que explota Ay sabra aquí va Una atmósfera de Dios esta gestando en los aires Y va a cabazayama Él es la sepa Que Satanás no podrá arrancar Ha intentado pero no ha podido Y que lo vaya sabiendo el diablo Tampoco podrá No podrá hacerlo Porque en este campamento la lluvia de Dios va a descender Porque en este campamento la lluvia de Dios esta descendiendo Porque las ramas van a volver a salir Porque Dios va a levantarte Porque la gloria de Jehová te va a volver Porque el fuego se va a meter en tu vida Mira Yo voy a hablar en el nombre del Señor esta noche Hay una nube Espesa nube Que ya esta sobre este lugar Oh Gloria Hay una nube que ya esta sobre este lugar Y solo esta esperando Que alguien que percibe el agua Alguien diga Dios manda la lluvia Alguien que diga Dios manda la lluvia Alguien que abra el corazón Y diga Dios Manda la lluvia Aquí estoy Estoy esperando el poder tuyo Estoy esperando la unción Estoy esperando el fuego Estoy esperando el poder de Dios Yo no sé quién en esta noche puede levantar la mano Y abrir la boca Y alzar la voz Aquí no sirve ser mentalista Aquí no sirven oraciones mentales Aquí hay que alzar la voz Aquí hay que orar voz en cuello Aquí hay que decir yo quiero lluvia Manda la lluvia Manda la lluvia Aquí hay que orar con autoridad y fe Aquí hay que provocar la gloria de Dios Aquí hay que provocar la gloria de Dios Aquí hay que meternos con el saco Yo no voy a dejar de orar Hasta que no baje la gloria Hasta que no baje el poder Yo no voy a soltar Hasta que la unción descienda Vamos tú puedes orar esta noche Tú puedes orar esta noche Vamos Aquí hay algo que está a punto de caer Pero tú tienes que activarlo esta noche Tú tienes que olvidarte si te ven o no Olvídate si te despeinas o no Olvídate si te despeinas o no Y métete en el río de Dios Zambúllete en el río esta hora Ay, se habla, aquí va Provoca la gloria de Dios Tú puedes orar, joven Tú puedes orar, dama Puedes hacerlo, caballero Tú puedes levantar la voz Puedes hacerlo Puedes hacerlo Aquí está el espíritu de Dios Para romper las cuerdas del diablo Que no te dejan orar Aquí hay bronce Aquí hay bronce para decirle, diablo No, no me puedes culpar Sé que pequé Pero Dios me va a limpiar Vamos, levanta tu voz esta noche Vamos orando Vamos orando Vamos orando Vamos orando Ay, se habla Aquí baja llama Hay gente que ya empezó a recibir Hay gente que ya está recibiendo Hay gente sensible al espíritu Que está recibiendo Está recibiendo Y se puede ver ramas que salen Ministerios que se renuevan Oye El poder de Dios cae, cae, cae Recibe esta noche Recibe Recibe, recibe Los cielos se abren Sobra, arriba Arrabaca, torriba, soy ama Arriba, catarabanda, riama Orriba, soy ama Arriba, cataribanda, riama Soy ama Lenguas de fuego esta noche Oye, llenura del espíritu santo Hay gente aquí Que va a caer literalmente El poder de Dios sobre su vida Una unción especial Va a caer sobre tu vida Una unción especial Que te va a renovar Que te va a restaurar Que te va a sacar de allá donde estás Ay, sobra, aquí va Que te va a hacer estar de pie Que te va a hacer volver a restaurar el espíritu Que te va a hacer volver al campo de la batalla Sobra, aquí va Y, sobra, aquí va, allá Ay, sobra, y va, allá Sacar, torriba, andabia, vasaya Y, vasaya, aquí va Aunque permitió el dolor Aunque permitió el quebrantamiento Él, con su mano poderosa Te levanta Y ahora viene una unción mayor Viene una gloria mayor Ay, sobra, aquí va, allá Vienen puertas mayores Que se abrirán Después de este momento Después de la caída Viene la mano de Dios Y, sobra, aquí va, allá Poder del Espíritu Santo Poder del Espíritu de Dios Poder de Dios Poder de Dios Hoy hay restauración Hoy hay restauración Hoy hay restauración Hoy te levanta el Señor Se acabó la sequía Se acabó la mortandad Se acabó la derrota Se acabó la miseria Ay, saca, baja, allá, baja El fuego del Espíritu de Dios Cae esta noche Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder de Dios Poder del Espíritu Santo Poder del Espíritu Santo Ya noche Poder del Espíritu de Dios Esta noche Ha sido el hielo de Dios en ti Ha sido el plomo Se le dijo en ti No es por tu fuerza Esto no es asunto Si lo mereces o no lo mereces Esto no es cuestión De que errores cometiste Es que no importa Quien eres Que el dedo de Dios Te ha señalado La mirada de Dios Ha estado sobre ti Y aunque el diablo Ha querido arrancarte Aunque el diablo Ha dicho Lo voy a arrancar Lo voy a arrancar Ha sido la mano De Dios Que te ha guardado Ay sabra que iba Rabasacatóri Bajayama Arribasatóra Bajayama Poder de Dios Esta noche Poder del Espíritu Santo Poder del Espíritu Santo Poder del Espíritu Santo Poder del Espíritu Santo El Espíritu de Dios está aquí esta noche y esto apenas está empezando esto apenas está empezando la nube apenas está cayendo un serenito apenas está cayendo un serenito la pregunta es que vas a hacer te quedarás con los brazos cruzados indiferente viendo el que danza o el que no danza o te vas a meter en el ambiente y vas a cerrar los ojos y vas a decir yo no sé orar yo nunca he orado pero yo siento algo algo me hizo salir de la silla y venir acá algo me hizo estar aquí así que yo voy a cerrar los ojos Dios y aunque yo no sé orar yo voy a levantar las manos y voy a decir Dios tócame Dios tócame Dios si tú eres real tócame si tú existes tócame cámbiame hoy el poder de Dios está aquí y usted que sí sabe orar usted que sí sabe cómo provocar la gloria de Dios usted que sí sabe cómo hacer que Dios se mueva haga cual Bartimeo esta noche alce la voz hoy alce la voz cual Bartimeo esta noche los demonios te van a decir cállate oye Satanás te va a decir mira tú no tienes que hacer tanta bu... el diablito te va a decir mira quédate tranquilo tú no tienes que sudarte ahí tú no tienes que pasar al altar quédate aquí en la silla el diablito te va a decir tú no tienes que brincar quien dijo eso pero fue el Bartimeo esta noche grita más fuerte fue el Bartimeo esta noche y Jesús hijo de David ten misericordia de mí poder del Espíritu Santo esta noche poder del Espíritu Santo de Dios esta noche recibe esta noche joven recibe presencia de Dios esta noche la lluvia de Dios cae sobre ti germinan semillas del ministerio que Dios ha puesto en tu vida el Espíritu de Dios te siente la unción del Espíritu de Dios te siente levante las manos allí donde está yo creo que el grupo nos ayuda a cantar Dios manda la lluvia vamos a adorar a Dios con esa canción levanta las manos y dile Dios manda la lluvia sobre mí eres la cepa que Satanás no ha podido arrancar y no podrá arrancar el diablo ha querido arrancar los principios que tienes la santidad que tienes el diablo ha intentado y seguirá intentando arrancarla arrancar los tratos de Dios con tu vida hay cosas dentro de ti que el diablo las odia que el diablo dice las odio voy a arrancarlas y brashaya maquina pero diablo mentiroso hay hierro y bronce no hay forma de que el arranque hay sabra aquí porque para lo que Dios va a ser contigo se necesitan esos principios para lo que Dios se propone hacer con tu vida se necesitan esas raíces que están dentro de ti y brashaya maquina poder del Espíritu Santo poder del Espíritu Santo poder del Espíritu de Dios el Espíritu de Dios está aquí esta noche hermanos el Espíritu de Dios está cayendo aquí esta noche escúcheme escúcheme Dios está haciendo el Espíritu de Dios está haciendo obras profundas en corazones escúcheme hay corazones aquí que el Espíritu de Dios está haciendo una obra directa hay personas aquí que están sintiendo la voz de Dios en su corazón es como si estuvieran hablando es la voz de Dios en su corazón hay cosas que nunca más seguirán siendo las mismas después de este día no está cayendo aquí oh gloria oh gloria oh gloria es tan fuerte sobre mí oh gloria oh gloria oh gloria no está cayendo aquí oh gloria oh gloria Mis manos levantaré Solo le tocaré Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando la herida Levantando al caído Su gloria está aquí Sí, su gloria Está cayendo Sí, su gloria Levanta tus brazos, tus manos Sí, su gloria Sanando la herida Levantando el caído Su gloria está aquí Está cayendo 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 Están fuertes Si, su gloria está cayendo Si, su gloria está cayendo Si, su gloria está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo Está cayendo La gloria está cayendo Está cayendo Está cayendo, sí, está cayendo, está cayendo La gloria de Dios está descendiendo Tú no puedes decidir esta noche Dios te mueve y te quiere ministrar Abre el corazón, métete en el río de Dios Deja que la ansión te mueva Deja que el poder de Dios caiga Hasta que las lenguas de fuego vengan Hasta que el poder de Dios descienda Está cayendo Oh gloria Oh gloria Sublores o te mi Amor la herida Levantan colgai Sublores o te mi Sublores o te mi Sublores o te mi Gracias por tu gloria Señor Gracias por tu gloria Quiero que abarque las manos un momento Yo siento de Dios esta noche Hacer un llamado A las personas que han venido a este campamento Y deben entregarle su vida al Señor Yo siento de Dios hacer un llamado A las personas que deben entregarle su vida a Cristo Personas a quien Dios ha traído a este campamento Para salvarle Para restaurarlos Es posible que aquí hayan personas Que tal vez un día fueron cristianas Pero son ese árbol Que fueron cortados Que fueron cortados Cayeron Y nunca más Te has podido levantar Yo creo que Dios te ha traído a este campamento Para que te reconcilies con Él Para que vuelvas a Él Pero tal vez hay personas Que llegaron aquí Y esta noche Dios lo ha tocado Y usted quiere entregarle su corazón a Cristo Y quiere aceptar a Jesús como el Salvador de su alma Yo quiero orar por esas personas Quiero ver la mano levantada de los amigos Que quieren aceptar a Cristo esta noche Quiero que la iglesia baje las manos Solo los amigos Que quieren aceptar a Cristo esta noche Los que hoy quieren entregarle su vida al Señor Levanten la mano bien en alto Quiero ver esa mano en alto Personas que tal vez se encuentran apartados del Señor Y quieren reconciliarse con Dios esta noche Levanten su mano bien en alto Quiero orar por usted Ok, quiero pedir a las personas que han levantado sus manos Que pasen acá al frente Ábrase paso entre las personas Y por favor acérquese acá Acá al altar Por favor venga Que bueno, quiero que la iglesia aplauda a Dios Por estos valientes que se acercan Venga, abrase paso y venga acá al frente Acérquese un poco más para que los demás puedan acercarse Ven Cristo te ama 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 Eres la cepa que Satanás no podrá arrancar Aquí hay otros jóvenes que se acercan Aplaudan a Dios por ello Háganse más acá muchachos Acérquese una amiguita más ¿Qué más esta noche? Ven, Cristo te ama 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 No es una casualidad que usted esté en este campamento No es un accidente que usted esté en este campamento No es un accidente Tal vez usted diga Bueno, yo qué hago aquí ¿Qué estoy haciendo aquí? Estás aquí porque Dios te trajo Dios te trajo para salvar tu alma Para perdonar tus pecados Para libertarte Para sanarte Para hacer un milagro en ti Y esta es la noche de Dios para ti Es la noche de tu oportunidad Quiero orar por alguien más A quien Dios ha tocado Y que su corazón palpita Mientras hago este llamado Y algo por dentro te dice Debes pasar Es la voz de Dios Que te dice Pasa, te voy a salvar Te voy a salvar Quiero que pase alguien más Alguien que se encuentra apartado del Señor Apartada del Señor Venga Venga, Cristo le ama Aquí se siguen acercando Venga, Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Personas descarriadas Amigos que deben entregarle su corazón a Cristo esta noche ¿Quién más? Alguien que diga Ya no más este mundo Ya me cansé de lo que este mundo tiene Ya me cansé Me cansé de vivir una vida vacía Tener una sonrisa por fuera Pero un vacío agónico por dentro Me cansé de que la gente piense Que soy feliz Cuando por dentro quiero morir Me he intentado quitarme la vida Porque no le encuentro sentido a la misma Cristo te ama Cristo te ama Cristo te ama Siento de Dios Siento de Dios que hay alguien más Que hay una joven tal vez Una dama, un caballero, un jovencito Que debe entregarle su vida a Dios esta noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!